Hola, buenos días familia senderista. Si algún día tenéis seis días libres, os aconsejo hacer el Camino de Santiago, pero en concreto la ruta del Balsán, que es desde Bayona a Paplona. Como veréis, esto es una delicia. Pero no solamente este tramo. Estamos hablando, llevamos ya 70 kilómetros hechos y aproximadamente es prácticamente todo igual. O sea, es una maravilla. Y con las lluvias estas, esto ha quedado bueno. Le despido, Emilio Descenders.